Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer. Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti, me gustan tus manos, cuando te saludo. Y sudo, sudo de nervios he de pensar, que me pudiera tocar, tu alma me gusta, tu alma me gusta, me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti, me gusta tu estado, medio despistado. Pecado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar, tu cuerpo, mi cuerpo y alma. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy al mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta, todo me gusta de ti. Muy bien. ¡Para vos!